Hazlo de acuerdo a los lineamientos de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. 3. Frecuenta los sacramentos, que son fuente de arrepentimiento y vida en Cristo Jesús. Porque no son los oidores de la ley y los justos ante Dios, sino los actedores de la ley serán justificados. Ro.2, 13. 4. No te olvides de dar tu tiempo y tus bienes a los pobres. Recuerda que seremos juzgados por el amor que hayamos demostrado a nuestro prójimo. Hijitos no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, 1 Juan 3, 18. De nada te va a servir acumular tanta riqueza, porque no lo vas a llevar. Y peor aún, son riquezas que se corroen o los puedes perder de un momento a otro, a tesora vienes en el cielo. 5. No seas duro con los pobres que necesitan tu ayuda o con la iglesia fiel que necesita para sus obras misionales. 5. No creas ni vayas tras ningún nuevo evangelio, iglesia, o ideología, por más buenos que los veas que parecen ser. 6. Desconfía de todos. Recuerda lo que advirtió Pablo. 6. Así viniéramos nosotros, o un ángel del cielo con otro evangelio, no lo creáis, sea maldito. Gálatas 1, 8. 6. 7. Cambia tu carácter, destierra al hombre viejo, sé cada vez mejor, no te dejes envolver por los atractivos del mundo. Así estarás despierto y a la expectativa de la próxima venida del Señor. 8. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. 4. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia, Paul. 3. 5-6. Esto quiere decir que debes de dejar de frecuentar todo lugar que ponga en peligro tu vida espiritual y física, o sea. No discotecas, no bailes, no comilonas, no borracheras, no música moderna, no películas inmorales, no televisión, no videos. Porque con todas estas cosas pones en peligro tu salvación y, que es más importante, tu vida eterna o un pequeño rato de placer. Recuerda otra vez. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo 7. Ejercítate en la oración, y en la penitencia, que esto agrada a Dios, y te ayuda a no caer en el mal. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Paul. 4-2. 8. Confía y entréate totalmente a Dios, a Cristo, a la Virgen Santísima tu Madre, reza el Santo Rosario todos los días, es una verdadera arma en contra del enemigo. Y haz que tu vida sea un contiguo si a la voluntad divina. 9. Busca congregarte en algún grupo de tu parroquia en donde puedas participar de tu vida cristiana. 10. Pasa el mensaje de salvación y colabora con Jesús para que otros también se salven. Da fruto para que seas salvo y no seas desechado. 11. Empieza a evangelizar por tu casa, luego tus vecinos, amigos y demás personas con que llegues a relacionarte. Pasa este libro a otros para que también recapaciten y se salven. 12. Nunca dejes de hablar de Dios y la sana doctrina, una sola vez que no lo hagas puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. Pero no solo hables, actúa como hijo barra A de Dios. Que Dios los ilumine, bendiga y defienda en estos últimos eventos del planeta Tierra. Y que Dios permita que nos contemos entre sus elegidos. Y no tengáis miedo, el Señor está con nosotros. Así sea. Bibliografía 1. Arendt, Eduardo, Biblia y Fin del Mundo. 1998 Ediciones Paulinas. Lima Perú. 2. Bartra Marcial, con la Biblia en la mano. Centro de Proyección Cristiana. 1993 Lima, Perú 3. Biblia Latinoamericana. Artes Gráficas Carasa S. A 1994, Madrid España. 4. Blomfield, Artur. Armagedón. Van Zambos. 1980. N.I. USA. 5. Bonato, Julio. Curso de Religión y Moral. Editorial Liturgia Española S.A. 1962, Barcelona, España. 6. Boyok, Williamache Obispo. Un mensaje de fe. Algunas palabras en Pentecostés. Mensaje por Internet. 2002. 7. Ediciones Nueva Lente S.A. Grandes Profecías. Número 15-1986. Madrid, España. 8. Gutiérrez, Gustavo. Teología de la liberación, perspectivas. Editorial Alfa. Lima, Perú. 9. Al, Lincey Ambersane, etc. Carlson. Satan y Salive Anuweion Planete Art. Van Damme Box, 1980. N. USA. 10. Mendel, P. Arthur. Essential Works of Maxim. Van Damme Box, 1986. N. USA. 11. Mesters, Carlos. El Apocalipsis, La Esperanza de un Pueblo. Lima, Perú. 12. Rumble Ambersane, Carty Patters. T7i Adventist Radio Replan Preso 7, 1980. S. T. Paul, Min. USA. 13. Sánchez, Francisco. María Precursora de Cristo en su segunda venida a la Tierra. Librería Estudium S. A. 1970, Lima, Perú. 14. Sánchez, Cobaleda José. S. J. El Togma Católico. Editorial Salterra. 1964, Santander, España. 15. Tarticio Bertone Artobispo, El Mensaje de Fátima, Secretario de la Congreación para la Doctrina de la Fe. Vaticano 2000. 16. Oalem, William J. Los Testigos de Jehová. Claretiam Publications. 1979, N. USA. 17. Oalem, William J. Armageddon Aron T. Corner. A report on Jehovas Witnesses. Claretiam Publications. 1952, N. USA. 18. Visión Mazine. Vol 64 Número 1. El Invierno Nuclear 1985, N. USA.